Hola amigos, aquí en este programa con sentido común, con sentido contrario, mente a mente. Y súper contentos porque estamos de manteles largos haciendo un taller aquí. Mi amiguita Angélica pasó y ni siquiera nos dijo hola, pero ella también es periodista. Y como muchos periodistas, estamos aquí con un gran señor, un gran escritor, el señor Jesús Lemus. Ella es mi amiga Angélica. Ay, mándale un saludo a la banda Violeta. Por supuesto, un saludote y un beso a la banda Violeta. Oye, ¿cómo ves este taller? No, pues bien interesante, súper interesante y aprendiendo más todavía. ¿Y qué tal el maestro? Y contenta de convivir con todos los compañeros, con ustedes. Y pues un reconocido escritor y periodista, Jesús Lemus, ¿cómo se puede pedir? Pues sí. Recomendarle los libros. Exacto, son ya casi, son cinco, ¿verdad? Luego les vamos a decir cuáles son. Los malditos entre ellos, cara del diablo. Y algo de la nueva Jerusalén, ese está súper interesante también. Y bueno, pues vamos a darle la nota al ratito. Ay.